El exsecretario general de la pasada administración de Barranca Bermeja, abogado Diego Acosta, fue absuelto a todo cargo en una investigación disciplinaria en la que sí fueron sancionados tres funcionarios de la administración distrital. Se trata del caso conocido por el cobro de unos viáticos en una actividad que en últimas no se cumplió. A los sancionados, la Procuraduría de Santander en fallo de segunda instancia les impuso una suspensión de 12 meses en el ejercicio de sus funciones. Gracias.